Dos Ángeles No tengo sólo un ángel con ala estremecida, me mecen como al mar, mecen las dos orillas, el ángel que da el gozo y el que da la agonía, el de las alas tremolantes y el de las alas fijas. Yo sé cuando amanece cuál va a regirme el día, si el de color de llama o el color de ceniza, y me les doy como alga la ola, con trita. Sólo una vez volaron con las alas unidas, el día del amor, el día de la epifanía. Se juntaron en una sus alas enemigas y anudaron el nudo de la muerte y la vida.